Difunde la Procuraduría Capitalina el retrato hablado del presunto asesino de Fabio Melanito. La familia del cantante llegó desde Italia para reclamar el cuerpo del exintegrante del grupo UF, ejecutado el pasado 15 de agosto. El hombre que vestía pantalón de mezclilla y camisa azul, disparó contra el cantante cuando bajaba de una moto en la colonia Narvarte. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2pm. Participa en Imagen Televisión.